Están en desacuerdo y si pueden dar una vuelta, o sea el paneo, alcen la mano quienes no están de acuerdo con la señora Dina Boluarte, que sea la presidenta. Alcen la mano. ¿Tú estás de acuerdo con Dina? ¡No! Ah, no, no, ahí nomás, no, ahí nomás, no, ahí nomás. No, no, oye, dice. A ver, alcen la mano los que están de acuerdo con una nueva constitución. No, 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 no. No, no escucha, no escucha, amigo. ¿A qué ha venido? No, no lo obliguen, no sé a qué ha venido. Honestamente. De repente es soplón, ¿ah? Porque soplón hay cantidad. Alcen la mano los que quieren la libertad de Pedro Castillo. Mejor estirte, hermano, porque soplón está ahí. ¿Cuándo ha costado? Ha costado papá. a un costadito, a un costadito, por favor por favor un costadito, usted no está de acuerdo con nosotros y eso se presta a que se infiltre para después ¿qué? ¿no vas a saber? por ejemplo ya, escuchas, ya, alcen la mano los que quieren la liberación de Pedro Castillo alcen la mano una nueva constitución por favor hermano infiltrados no queremos, por favor, retírese por favor yo luego sé por qué porque así vienen los infiltrados retírese hermano hermano, por favor, retírese así viene anda con la policía anda con la policía mira así viene, se hacen los cojudos y esos tipos después tiran tiran botella a la policía ya, tiran a la policía, entonces, si los que vamos a estar acá, somos la persona que señora, por favor estamos estamos en vivo, estamos en vivo ya, ¡viva el Perú! ¡viva el Perú! quiero hablar un poquito de la asamblea constituyente mientras tanto nos alistamos y salimos a marchar este es el agro popular y estamos saliendo en vivo por eso siempre cada vez que que nosotros hablamos necesitamos el silencio de las personas porque estamos saliendo en vivo y la gente en provincias quiere saber lo que pasa en Lima la gente en el extranjero quiere saber lo que pasa lo que pasa en el Perú y ese es el motivo por el cual nosotros estamos acá ¿ya? a ver, voy a hablar un poco de la asamblea constituyente primero empiezo con una pregunta alcen la mano quienes están a favor de la asamblea constituyente ya, todos ¿por qué? ¿por qué nosotros yo, el Águara ustedes aquí presentes buena parte de la población peruana buena parte más del 80% quiere una asamblea constituyente y preguntaría ¿quiénes son los que están en desacuerdo con una asamblea constituyente? ¿sabe quiénes son? los que claro los que se ven han venido beneficiando con la constitución del 93 que es pro extranjero pro entreguista y no favorece a la población peruana entonces eso señores tiene que quedar claro entonces hay gente pequeña un reducido grupo yo diría el 1 o 2% que se beneficia con la constitución del 93 el resto voy a estar haciendo siempre preguntas para que sea interactivo alce la mano ¿quiénes de los presentes se beneficia con la constitución del 93? nadie nadie alzó la mano nadie alzó la mano ¿por qué nadie alzó la mano? porque la educación es pésima ¿ya? la educación es pésima y para dar un ejemplo muy concreto al respecto voy a por ejemplo hay esa música hermano un último ¿quién se pone acá y me apoya? porque la señora hace rato se escucha estamos en vivo por favor estamos en vivo ¡Vive Perú! así griten para que nos escuchen ¡Vive Perú! ya tomen atención hermano llega la el sonido llega ahí y quiero bastante este concentración miren estamos en la constitución del 93 y y y los datos son fríos el 1% de la población peruana ya ponle el 2 ya se benefician con la constitución del 93 ¿ya? ¿cuánto es el 1% de 33 millones? 33 mil 33 mil más o menos ¿no? 33 mil o sea son 33 mil personas que se benefician con la constitución del 93 pero estos 33 mil son gente que está haciendo dinero del Estado de sus riquezas de sus propiedades de sus recursos de sus minerales del litio ¿ya? esas son las personas poquitas 33 mil que se benefician entonces ellos no quieren que nada cambie claro pues hermano se explica así porque ellos con esa constitución se benefician de todo lo nuestro ahora alcen la mano ¿quiénes quieren traerse abajo la constitución del 93? ya ustedes yo al alzar la mano lo hacemos más porque vivimos el día a día en el día a día ¿qué es lo que encontramos? y me iba en el aspecto de la educación ¿no? una mala educación no tanto por los profesores sino por por lo mal pagado mala educación una salud tengo acá una enfermera ¿dónde está la doctora? que después una obstetra que nos puede dar alcances muy resumido y concreto de cómo es el sistema de salud ¿no? ya después le doy la palabra queremos escucharla entonces la salud en el Perú es lo peor ¿ya? es lo peor tú te enfermas vas a pedir tu asistencia médica ¿y qué te dicen? vente acá un mes dos meses tres meses cuatro meses cinco meses seis meses ¿eso qué significa? que no están preparados que no están preparados para de alguna manera permitir la salud del ciudadano no no está diseñado para eso está diseñado está diseñado para que el sector privado en ese espacio de tiempo que tú estás con un dolor al estómago en la cabeza no sé en qué parte del cuerpo y como a ti te dicen oye ven dentro de medio año y tú no puedes tú no puedes restar ese tiempo estamos diciembre te dicen ven hasta junio del año 2023 y tú no puedes retroceder en eso ¿ya? entonces ¿qué tienes que hacer? porque tienes un dolor tienes que irte al sector privado específicamente ¿dónde? a una clínica entonces ese es el negocio esta constitución favorece al sector privado y no al estatal que son los que nosotros estamos involucrados con el Estado ¿ya? y esas cosas tienen que caer ¿ya? esa es la parte de la educación esa es la parte de la salud y sigo hablando del turismo sigo hablando de la seguridad ciudadana sigo hablando de cualquier aspecto del Estado peruano y no hay nada no hay nada que esté bien no hay nada entonces en nuestro justo derecho decirle y ahí todos juntos ¡no! a la constitución del 93 ¡no! no a la constitución del 93 ¡no! listo ahora me voy al marco de la asamblea ¿qué es una asamblea? es para los para solucionar graves crisis como la que estamos pasando la asamblea es lo ideal pero hay una fuerte resistencia en la mañana escuché a Patricia Juárez que es del partido fujimorista y dice sobre la asamblea constituyente ¡no! eso nunca lo vamos a permitir ¿quién lo dice? una fujimorista una fujimorista que se ha beneficiado de este modelo económico entonces ella dice ¡no! ¡no! ¿quién lo dice? Nano Guerra García otro fujimorista rabioso que en su momento lo verbalmente agredía a Keiko Fujimori pero después pienso yo que Keiko le ha dado algo y se involucró en su partido porque faltaban entre comillas cuadros políticos ¿no? entonces se adhiere al partido de los Fujimori y ahora es uno de sus de sus cuadros entre comillas ¿no? es uno de sus cuadros y así va a pasar con los de Florenano con Jorge del Castillo con los de Doya con los de Launde inclusive los de Launde siguen teniendo vigencia a pesar que el señor Fernando ya murió pero tiene ahora un familiar de Launde que está con la señora Dina Boluarte ¿qué queremos nosotros? nosotros queremos mediante una asamblea ¡ah! ahí viene lo interesante la asamblea es la más grande participación ciudadana supera a un referéndum supera a un proceso electoral en un proceso electoral elegimos a alguien ¡ojo! mira el proceso electoral vamos a elegir a alguien para que sea el presidente para que sea congresista para que sea alcalde para que sea regidor ese es un proceso electoral en el caso de un referendo ahí es una consulta nos van a preguntar sobre algo ¿ya? pero la asamblea constituyente supera de lejos a una a una convocatoria de elecciones y supera de lejos a un referendo ¿de qué se trata? de la convocatoria a nivel nacional a todos los hombres de bien que quieran elaborar una nueva constitución y de ahí nace el nombre de asambleístas lo único que va a suceder es elegir bien a nuestros asambleístas y esos asambleístas mayormente está entre 120 a 240 esos asambleístas van a diseñar una nueva constitución ¿pero qué ocurre? ¿por qué la preocupación de la extrema derecha en una asamblea constituyente? porque la asamblea constituyente tiene mucho poder la asamblea constituyente son la manera de ejemplo si así son los colores de nuestra bandera la asamblea constituyente es capaz de decir no hay que cambiar los colores de la bandera o sea tiene un poder que puede cambiar hasta el himno nacional yo estoy hablando de manera de ejemplo yo no estoy diciendo hay que hacer eso sino que es poderoso y entonces en una asamblea constituyente con la elección de gente patriota nacionalista preocupado por su Perú entonces ellos ¿qué van a decir? vamos a cambiar toda la constitución del 93 y vamos a hacer una nueva constitución pero enmarcado ¿en qué? en un nacionalismo para que el Perú realmente salga adelante por eso por eso por eso ellos y me refiero a ese pequeño grupo de un por ciento ellos no quieren pero ese uno por ciento tiene a sus a sus pateros tiene a sus sobones ese uno por ciento ¿y quiénes son esos pateros sobones? los medios de comunicación ahí está por ejemplo ese señor Philip Butter ahí está por ejemplo Beto Ortiz Philip Butter y todo el periodismo nacional el día de ayer la señora Dina Boluarte se dan cuenta que yo le digo señora ¿no? con respeto ¿no? pero yo no le digo presidenta por si acaso y voy a morir en mi ley para mí es señora Dina Boluarte y no es presidenta continúo ayer le han entrevistado en varios canales de televisión el canal 2 el canal 4 también y hay otro en el cuarto por ahí en el canal 5 y todas las preguntas que le hacían eran preguntas habían preguntas pero no hacían la famosa repregunta entonces una repregunta va a abrir más luces de por ejemplo los muertos en el Perú entonces esto sinvergüenzas y así lo voy a decir de frente ¿cómo se llama el ministro del interior? voy a decirle el pseudo ministro ¿ya? porque si Dina Boluarte no es presidenta entonces estos no son ministros estos también son usurpadores entonces el pseudo ministro del interior ¿cómo se llama? Cervantes creo que es un general en el retiro ¿no? mira que se me escapa no puedo aguantarlo basura ya basura maligno no puedo no puedo no puedo no puedo quisiera ser educado pero no puedo me da cólera este sinvergüenza que ordena a la policía a reprimir en la mañana lo entrevistan y dice mi más sentido pésame a los peruanos que han muerto grandísimo sinvergüenza conchudo ya asesino o sea los masacras los matas ya y después de matarlo hoy pobrecito mi pésame no yo creo y no y ni siquiera las preguntas de ayer a la señora Dina Boluarte han ido en ese sentido ¿cuál? en el sentido de de indagar nadie está cuestionando el hecho de los muertos y quiénes son los responsables y nosotros tenemos que saber quiénes son los responsables de estos más de 30 peruanos muertos porque cuando cuando no sabes quiénes son los muertos entonces no tienes una plena idea de lo que realmente pasó y comienzas a especular especular y echar la culpa a quien te da la gana es el caso del señor Chiavra el señor Chiavra ¿qué es lo que dice? más mano dura y cómo se traduce otro general otro general Chiavra es otro ex general este señor dice más mano dura ¿qué significa eso de más mano dura? lo que ha pasado los muertos entonces quiere más mano dura eso significa que quiere más muertos tú sal a marchar pues zángano zángano sal a marchar este ¿cómo se llama ese señor? sé que se llama Chiavra pero no sé su nombre Roberto de Roberto Carlos sal tú a marchar carajo y que te aplique mano dura a ti porque no sabemos en realidad quiénes son los culpables de esas muertes y ahí empieza mi especulación yo pienso de la siguiente manera la ultraderecha señores la ultraderecha no tiene el sentimiento patriótico que nosotros la ultraderecha no los ve como iguales la ultraderecha mira por encima al resto y cuando hay y cuando hay procesos electorales qué raro siempre aparecen los terroristas se han dado cuenta en los últimos tres procesos electorales en donde participó Keiko Fujimori se han dado cuenta ustedes señores señoras se han dado cuenta que siempre aparecían terroristas pero nunca había la investigación para certificar realmente si eran o no terroristas porque yo diría que son de la ultraderecha que hace eso para que Keiko Fujimori gane votos asumiendo que el papá ha sido enérgico con el terrorismo y eso se lo endosa a la hija Keiko Fujimori pero sus estrategias no sirvieron nunca ganó Keiko y nunca va a ganar Keiko Fujimori entonces ahora miren lo que ha pasado miren ha habido destrucción yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo ha habido destrucción de las instituciones del estado se han metido a la fiscalía se han metido al poder judicial han quemado todo han destruido todo no estoy de acuerdo ya ahora que sucede ya venían con combustible y nadie ni un policía cuidaba la puerta no había a ver no había cuando no se demuestra cuando no se cuando no se investiga uno especula y tengo mi derecho así como el señor Chiabra especula y a todos nos indica como terroristas porque así nos indican estas basuras y cada vez que nos digan eso yo les voy a decir basuras ¿ya? mira entonces que raro las instituciones del estado estaban abandonadas que raro ya alguien venía con gasolina que raro hay bastantes cámaras tú cada vez que vas a una institución del estado tiene cámaras y hasta ahora ni una cámara está señalando a las personas que han proporcionado la gasolina y han hecho esa destrucción que raro que raro entonces eso hay que tener presente para mí esto ha sido un plan de la ultraderecha para confinarnos en un estado de emergencia eso es lo que veo yo ¿ya? ¿cómo justifican un estado de emergencia? destruyendo instituciones del estado ellos mismos y sacando a los policías y sacando a los militares y proponiendo estado de emergencia el día de ayer el día de ayer a ver todos juntos para que interactuar ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! comprenderán que no no hablo mucho mi garganta ya no me da pero vamos a dar un rol un rol de oradores para que ayuden porque la garganta está destrozada a ver ¡Movilización! vamos a hacer un rol preguntarlo de Laura ¡Mosca peces hermano! ¡No más! ¡Mosca! ¡Ponte acá! hay que estar vivo después ya los hermanos invitados de otras Julio ¿también te vas a preparar? ¿también vas a la garganta? y te comprendo ya te pones acá ya y después los hermanos invitados comprendan es una organización ya voy cerrando entonces quiero hacer unas arengas porque votando ¿no? votando a ver empezamos así ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! ya a ver otra arenga frecuente ¡Libertad para Pedro! ¡Viva Perú! ¡Libertad para Pedro! ¡Viva Perú! ¡Dina renuncia! ¡Dina renuncia! ¡Cierre del Congreso! ¡Cierre del Congreso! ¡Asamblea Constituyente! ¡Asamblea Constituyente! ¡Asamblea Constituyente! ¡Nueva Constitución! ¡Nueva Constitución! ¡Nueva Constitución! Ya quiero cerrar entonces este al respecto a algunas palabritas más vamos a salir vamos a salir y se dan en cuenta que ayer los pusieron un cordón policial fuerte acá. Ahora no los han puesto, porque sabe cuando el Ágora Popular sale a marchar, lo hace pacíficamente. Y a eso me voy a referir. ¿Por qué hacemos eso? Porque no somos tontos. ¿Qué pasa si entramos en la confrontación, que no estoy de acuerdo? Entonces lo más probable es que me van a detener. Y le van a detener a otro del Ágora y otro del Ágora. Y no vamos a salir. Entonces, para organizar al pueblo va a ser difícil. No creo que imposible, porque la gente se va a organizar. Pero vamos a perder a muchas personas valiosas que van a estar encerrados en las diferentes dependencias policiales. Entonces hay que ser para eso moscas, para eso muy vivos. Entonces hay que actuar pacíficamente y para que todos los días podamos salir a marchar y que en el interior del país vean que nosotros continuamos con nuestra lucha. ¿Y cuál es nuestra lucha? Estamos pidiendo que Dina Boluarte renuncie. Palmas, palmas, fuerte todos. Y estamos pidiendo que se cierre el Congreso. Hacen una chanfaena. Hay un artículo constitucional. Hay un artículo constitucional que dice que frente a esta situación de crisis, en 120 días, que son cuatro meses, se establece un nuevo proceso, una nueva hermana. Un ratito acá la señora está... Por favor, quiero acabar. Ya hicimos hablar y ya gritamos todos. Y ahorita vamos a dar micro todos. No se preocupen. Quiero cerrar. Mira, entonces estaba en lo del proceso electoral. No se está mintiendo. Ya técnicamente te pueden decir que un buen proceso electoral dura 50 años. Viene el del Jurado Nacional de Elecciones, viene el de la RENIEC, viene el de OMPI y te da sus explicaciones, explicaciones técnicas. Pero no estamos para una explicación técnica. Estamos en una situación de emergencia. Y un artículo constitucional dice lo siguiente, no me acuerdo cuál, ya no me acuerdo cuál, pero en 120 días, en situaciones como esta, está obligado el presidente a convocar en 120 días. O sea, de acá, enero, febrero, marzo, máximo en abril. En abril ya deben estar convocando, partiendo de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, un proceso electoral. Pero no, viene el OMPI, que imagino que ya conversó con Dina, vino el Jurado Nacional de Elecciones, que conversó con Dina, vino la RENIEC, que conversó con Dina, y han hecho ese estratagema de meter la idea en la cabeza de la gente de que un buen proceso electoral tiene que demorar un año. ¿Un año para qué? ¿Para qué? ¿Para que Dina Boluarte se asemeje a los Fujimori? ¿Para que Dina Boluarte haga lo que hizo Alan García? ¿Para que Dina Boluarte haga las cosas iguales como hizo Alejandro Toledo? ¿Para eso? ¿Por qué la señora Dina Boluarte se ha entornillado en el poder? ¿Por qué? Y habla y camina, ya está preparada, ¿no? Camina hasta como presidenta, ¿no? Está aquí increíble, habla ya, da órdenes. Habla en quechua para suavizar a la población quechua hablante. Pero a mí no me va a venir a engañar. Ella, en la fórmula, presidente, vamos a hablar de la fórmula. Yo voté por Pedro, pero ahí la fórmula. Pero si ella dice que se sujeta a la fórmula, entonces también tiene que sujetarse a la propuesta de Pedro Castillo. ¿Y cuál es la propuesta de Pedro Castillo? Asamblea Constituyente, nueva Constitución. ¿Pero qué dice la señora Dina Boluarte? Dice de la Asamblea Constituyente, la escuché, dijo, es imposible. Entonces, si es imposible la Asamblea Constituyente, menos va a haber una nueva Constitución. Por eso que la señora Dina Boluarte es la engreída de los medios de comunicación. Y a todos los medios de comunicación les brinda un espacio. Y siempre sale a hablar con los medios de comunicación porque sabe que no la van a cuestionar como se debe por la cantidad de muertos que hay. ¿Se han dado cuenta ese detalle? No la acorrala. Porque ella es la presidenta de los medios de comunicación. Mía no, no es mi presidenta. Ella es la presidenta de las empresas mineras. Con eso cierro. Ella es la presidenta de las transnacionales. Ella es la presidenta de los grupos de poder económico. Míos no. Ella es la presidenta de las empresas mineras porque ella es la que en el 2023, y después no le interesa nada, va a firmar la prolongación de los contratos ley con las empresas mineras. Ese es su objetivo de Dina Boluarte. Por eso que inicialmente Dina Boluarte decía, si se va mi presidente me voy yo. Pero vino el señor este Otárola, este señor Otárola, porque es su abogado y ha hecho su compinche, y le ha dicho, oye, no seas tonta. Legal y constitucionalmente, tú eres la representante, y tú tienes que ser la, por sucesión, tú tienes que ser la presidenta. Y eso le ha metido en la cabeza de que ella, como presidenta, tiene esa capacidad de observar los contratos ley. ¿Y estamos hablando de contratos ley con quién? Con las empresas mineras. ¿Y de cuánto estamos hablando? Miles de millones de soles. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Dina Boluarte se ha encaprichado con el poder, porque está de por medio los contratos ley con las empresas mineras, un trabajo que, discúlpeme, no lo puedo acabar, porque tengo que ser responsable con el trabajo. ¿Ya? Me están siguiendo constantemente, dos pelados siempre me siguen, me voy a mi oficinita y dos pelados cambian de pelados, así paran. Pero no caigo, porque he demostrado que soy una persona pacífica, pero consecuente, porque quiero que Dina Boluarte caiga. Soy pacífico, soy pacífico. Por eso no caigo, no caigo. Están esperando una palabra mía. ¿Ya? Esos dos pelados están esperando y me capturan. Como ha capturado una hermanita, ¿cómo se llama? La hermanita para cerrar, ¿cómo se llama? Giovanna. Hay una hermanita Giovanna. El Ágora ya no ha podido, con sus buenos oficios de nuestro abogado Moreto, que es el mejor abogado del Perú, Moreto García, ya no ha podido interceder, porque esta señorita, señora Giovanna, tiene cualquier cantidad de abogados. Y me parece que ya la liberaron, ¿verdad? Me parece que ya la liberaron. A ver, ojalá. A ver, palma, palma, palma. Tiene bastante agua. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Listo! Primero vienen los... Ya, ya. Nos acoplamos. Ya, ya, ya. Listo. Entonces, vamos a darle las pautas. Viene de Mancocapa con un grupo, y con ese grupo salimos a marchar. Mientras tanto, los oradores van a hacer uso de la palabra. Ella, este hermano... A ver, este palo para mí. Buenas tardes, compañeros. ¡Viva la Ola Popular! ¡Viva la Ola Popular! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Compañeros, muy buenas tardes. Desde aquí queremos saludar a todo nuestro Perú profundo, a también allá internacionalmente, y allá también en mi tierra, en Chepén, un saludo bien grande. Compañeros, vemos como ayer la entrevista a la señora Dina Valverde, porque ella no me representa y tampoco no es mi presidenta. ¿Sí o no, compañeros? ¡Sí! ¿No nos representa así o no? ¡No! Porque a mí no es mi presidenta. ¡No! Y aquí le decimos a nuestro presidente Pedro Castillo, ¡Pedro Libertad! ¡Pedro Libertad! ¡Pedro Libertad! ¡Pedro Libertad! ¡Pedro Libertad! ¡Pedro Libertad! Así es, compañeros. Vemos como anoche en la entrevista que a esa señora le dan un libreto para que lea. Hemos visto que ella prácticamente ella lee. Ella no se va con su corazón de decir lo que ella siente. Y lo que veo que ella no siquiera se amilana, ni siquiera tiene pena por los muertos que ha masacrado en Ayacucho. Y en todo el Perú a nivel del sur tiene dos niños de 15 años que eso tarde que temprano Lina vas a caer porque eso no se hace. Tú eres madre y a mí me duele mucho como padre me duele mucho como tengo mis hermanos mi familia que tú como si no pasara nada tú te vas a los seres de televisión y no pasa nada contigo solamente dices que nosotros somos terroristas dices también que el presidente Castillo está preso por corrupto pero tú cuando tú te entrevistaban con el número 4 decías que querías cambio de constitución decías que querías asamblea constituyente y ahora sales que tu constitución de 93 no lo puedes tocar es lamentable Lina que nos has traccionado porque nosotros votamos por el lápiz y ahí se listas tú pero compañeros hemos visto en la mañana iba a hacer un viaje a Ica Ica inmediatamente bloqueó la carretera compañeros y no lo dejaron entrar compañeros eso compañeros quiere decir que no en el Perú no lo quieren compañeros en Chala sigue el paro compañeros en el Cusco sigue el paro mañana compañeros en Puno se va a radicalizar el paro nacional lo que no es en Puno compañeros y eso quiere decir Lina por más que tú hagas esteas con tu policía nacional tus generales pero el Perú quiere que te largues ya ¿sí o no compañeros? ¡Sí! ¡El Perú no te quiere! El Perú sabe que no te quiere a nivel nacional internacional todos te detestan todos no te quieren eso es lamentable que tú te has metido y ahora tú crees que el poder te va a durar no te va a durar todo el tiempo te vas a ir presa te vas a ir presa sí o sí no será ahora pero va a llegar la justicia por eso compañeros hoy también he visto es lamentable que he visto ahora una madrecita enterrando su ser querido se ha desmayado compañeros porque así han matado las balas del ejército lo han asesinado compañeros y esos compañeros de aquí a todas las almitas eres nacionales hay que decir que no están en la gloria del cielo compañeros esos compañeros nos duele mucho como peruanos que soy por eso que a la dictadura le han dicho yo no quiero tus lamentos tampoco no quiero tus condolencias yo lo que quiero es que te largues del poder eso le han dicho compañeros allá en Alacucho eso es lo que debes saber porque a nivel nacional asesina 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 por eso compañeros la lucha continúa la lucha sigue compañeros no podemos bajar la guardia compañeros ¿saben por qué compañeros? porque yo con esta constitución que quieren bajar el tono de que no las elecciones es una trampa ellos no quieren eso compañeros por eso a nivel nacional están pidiendo en abril que se dé las elecciones compañeros porque si no se hace en abril ellos van a firmar los contratos los contratos que se vencen por eso que están como locos por eso que se han unido toda la dictadura y vemos que ahora compañeros están sacando la ley ojo compañeros están sacando la ley para que te metan presos y estén viendo por ahí por cualquier movimiento nos van a ir presos por eso compañeros hay que tener mucho cuidado acá hay insultados de terna mucho cuidado acá hay gente que viene con su bolsita con piedras y eso lo que son lo que asusan le tiran piedras a la policía y de ahí nos reprimen por eso compañeros la dictadura está haciendo esa ley mucho cuidado no caigamos en la provocación miren me han visto los videos acá en el metropolitano han visto cuando un señor agarra un fierro y rompe la luna del metropolitano ahí hay un señor que está con una mochila atrás y es externa está él está identificado pero tú crees que el inagulante ha dicho que va lo va a investigar a ellos no lo que va a investigar son a los que estamos en las protestas dice que nosotros somos terroristas somos terroristas somos terroristas somos terroristas ¿quiénes son los terroristas que están matando a nuestros hermanos? ellos ¿sí o no? es su grupo de poder ¿sí o no compañeros? sí por eso compañeros la lucha sigue y la lucha tiene que seguir hasta el último porque tenemos que ser como nuestro nuestro coronel Francisco Bolognesi que luchó hasta caminar el último castrocho compañeros ese es un ejemplo ese es un ejemplo a seguir y por eso es nosotros que no dejamos de venir acá yo vengo acá a decirles lo poco lo poco que sabemos pues los compañeros ya ahorita vive la la popular vive el Perú vive el Perú un aplauso a votar compañeros vamos compañeros así es hermanos nos alistamos ya a salir a la movilización ¿cuántos de nosotros vamos a salir a la movilización? así es hermano ¿cuántos de nosotros vamos a salir a la movilización? a ver hermano levante su mano hermano necesitamos seis voluntarios que quieran ir ayudándonos con la pancarta seis voluntarios hermano a ver seis voluntarios a ver a ver acá hay un hermano nos va a apoyar acá también compañero ya van dos tres ahí el compañero cuatro a ver a ver un par más un par más de compañeros así es hermano a ver a ver uno más hermano uno más por ahí hermanos hay que tener cuidado con los infiltrados como dijo el hermano David esos que atacaron al metropolitano y esos que voltearon la móvil de exitosa y hay videos en redes sociales y han sido identificados que son de un poter no caigamos en la provincia